A partir de este lunes 23 de noviembre se iniciará un nuevo barrido en diferentes sectores de la ciudad para censar a las familias con la nueva modalidad SISBEN 4. El equipo encargado de esta actividad se desplazará casa por casa hasta las comunidades en donde no se ha implementado esta nueva modalidad. Se desplazarán hasta sus hogares personas debidamente identificadas con las chaquetas, con la gorra y los demás distintivos propios del personal que fue preparado previamente para la aplicación de esta encuesta. La nueva tecnología de censo consiste en que los datos personales y familiares se diligencian a través de un dispositivo móvil enviando directamente la información al Departamento Nacional de Planeación, desapareciendo así las encuestas realizadas por medio de papel. Las encuestas serán realizadas a través de un dispositivo móvil de captura. Cuenta con un GPS conectado directamente con el Departamento Nacional de Planeación para ubicar al encuestador en la dirección de la vivienda en donde estaremos encuestando. Además de eso, toda la información será acotejada con bases de datos del orden nacional. Es el potejo que hace el Departamento Nacional de Planeación. El papel se acaba, ya no iremos con papel. Todas las encuestas se hacen con este dispositivo y llegan directamente a la nación. Cabe resaltar que si usted quiere hacer parte de este censo e incluir su núcleo familiar, debe tener en cuenta que es necesario tener a la mano el documento de identidad, ya sea cédula, tarjeta de identidad o registro civil. Para nosotros poder proceder a la encuesta, la persona que así lo desee debe tener a la mano los documentos de identidad de quienes conforman su grupo familiar. La cédula, la tarjeta de identidad o el registro civil dependiendo de la edad. Es importante porque si el niño es mayor de 7 años y no tiene tarjeta de identidad, no lo podemos incluir dentro de ese hogar porque por la edad el registro no es viable. O si el niño, el joven tiene ya 18 años cumplido pero no tiene la cédula, tampoco lo podríamos registrar. Jaime Peña, secretario de Planeación, asegura que los que no logren encuestarse este año podrán hacerlo en el 2021, ya que continuarán con las labores de registro utilizando este nuevo aplicativo.